Úlgeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí, úlgeme, Señor, úlgeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Mi corazón anhela tu presencia y mi alma desea tu altad. Yo solo quiero recibir un toque tuyo, Señor, y que tu unción me pueda transformar. Úlgeme, Señor, úlgeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí, aleluya, Señor. Úlgeme, Señor, úlgeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Mi corazón anhela tu presencia y mi alma desea tu altad. Yo solo quiero recibir un toque tuyo, Señor, y que tu unción me pueda transformar. Porque esa romponación la hace el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese corazón que lo pone en el Señor, ese corazón de amar, de dar, sin esperar a la cambio, solo va a ser el Señor. Úlgeme, Señor, úlgeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Úlgeme, Señor, úlgeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Úlgeme, Señor, úlgeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Úlgeme, Señor, úlgeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Úlgeme, Señor, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Úlgeme, Señor, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Úlgeme, Señor, úlgeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Y en su nombre, aleluya, amados, se pueden sentar.